Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, aquí están ellos, comenzó el programa familia, placer, un gusto, un honor, extraordinario poder compartir con todos ustedes y gracias, gracias mil por el apoyo, tanta gente, miles de personas desde Europa, Centro, Sudamérica, desde todas partes del mundo, Estados Unidos, Estados Unidos, dejándonos mensajes de agradecimiento por la forma de nosotros conducir este programa, que es el número uno en este horario, sin competencia, ¿cómo va la vida José García? Va buena, ya entramos a la parte final. La curvita de la Paraguay. Ya entramos donde coge sabor la Navidad. Sí, ya comienzan a verse las fiestas en los diferentes municipios. Sí, repartieron las fiestas. Sí, repartieron, callado, pero repartieron las fiestas. Ahora se la repartieron a todo el mundo, le dien un ching, le dien a muchísimos directores de medios, promotores, eso es bueno, eso es lo que se pedía, la democratización del reparto. Pero no que uno solo se lleve toda la vaina. Que Luis Medrano nada más, ¿y por qué Luis Medrano nada más? Ah, le tocó a... Que Wilfridía, no, Wilfridía nada más, no de los otros también que coman. Ahora le tocó a Luis Medrano, a Wilfridía, le tocó a... A C.C., a Superzorro, a C.C., le tocó a Roberto, a Roberto le tocó... Es que fue a todo el mundo que lo metí en la tómbola, y eso se ve bien, que haya dinamismo, movilización, se movilice el peso por un montón, puede ser a mí. A Medrano le vamos a dar todas las fiestas populares. 150 fiestas. No vengo acá, ¿qué es eso? Para que se quede con el mazo, y se hagan locos. Es que ahí va a quedar mucha gente con el mazo. Y el que maneja 150, 200 fiestas en fin de año, puede negociar con los músicos a como le dé la gana, y hacer como ha hecho históricamente Luis Medrano. Eso se cobra caro. Que de cinco fiestas te paga uno, te paga dos, y luego tres años después tú tienes que estar llamándolo para que te pague. ¿Cómo va a ser? Bueno, venga acá, pero ese es el modus operandi de Luis. Toda la vida ha sido así. Por eso los músicos le huyen. Le huyen, pero bueno, eso es harina de otro costado. Sí, eso es. Lo que nos interesa es poner en manos de nuestro señor el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora, con los verdaderos creadores de opinión. José García David, la antigua de los opinadores. ¡Sian vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Viene el problema. Como debe ser. Te tengo una guardatira. Qué bueno. Hay que comenzar con Julito Fulcar. Ah, está ahí bravo. Que el viernes colgó una interpretación mediocre de un comunicado que le escribieron y que lo editaron. Una cosa fea. Una cosa fea. Porque si usted sabe de qué padece su hermano. Usted sabe dónde está recluido en una clínica en Massachusetts. Eso no era necesaria comunicación. ¿Qué comunicado debe usted hacer? La crisis, oígame, oígame cómo se rebaten con la verdad. La verdad, no es amenazando. Es que vamos a demandar. No, 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 no. La verdad, el hombre está recluido. Miren, el parte médico, sencillo, el parte médico con el sello, hoja timbrada, de la clínica y la firma del consejo de médicos que lo está atendiendo. Ya se acabó la crisis, porque no es verdad que una clínica en Estados Unidos se va a prestar para un montaje de un rasterero sinvergüenza. Jamás. Eso es lo primero que deben mostrar el parte médico de una clínica en Estados Unidos y dejar de estar tratando de amedrentar a los medios de comunicación de que van a demandar, como salió hoy Julito Fulcar, con el pechazo. Ayer colgó en las redes sociales. En breve, fuertes declaraciones. Unas declaraciones trascendentales. Atención todos. Y hoy en la mañana parece que le jalaron ayer. Estése quieto. O va a ser el domingo libre. Ya le puede provocar un problema al gobierno. Y al partido. Tranquilo. Entonces, hoy en la mañana sale Julito diciendo que va a demandar, que ya está bueno, que el honor de la familia no se negocia. Julito. Y eso está bien. Hoy en la mañana el Ministerio de Educación, atención, depositó en la Procuraduría General de la República pruebas de incumplimiento de contrato por casi mil millones de pesos. ¿Pero y de quién es eso? Que entregó a tu hermano contratos por casi mil millones de pesos. Que entregó a tu hermano en adelanto del 20% a compañeritos del partido. Amigos y relacionados que aportaron en la campaña de Luis Sabinader. Eso es ilegal. Eso es parte del FAO, el DEVOL, que se le va a pegar a tu hermano. Aparte de las negociaciones que hicieron con las clases virtuales, que tú fuiste parte de eso. Que tú, Julito Fulcar, fuiste parte de ese entramado. Y muchos miembros y allegados del PRM que se frotaron las manos y que ya cobraron, ya cobraron ese engaño a la educación dominicana. Que fueron las clases virtuales y la compra de tabletas. Y el pago al PNUD de 13 mil millones de pesos para un maldito acompañamiento que no sirvió para nada. Igual que las tablas que están arrumbadas por ahí. Igual que hizo el gobierno pasado con los libros integrados, que fue otra mafia. Entonces, no vengas a amedrentar. No saques el pecho, Julito Fulcar. Que el pueblo sabe, la gente sabe. Que metieron la mano y que tu hermano se enfermó. Porque el presidente de la república lo sentó. Y le dijo, te tengo que quitar. Tú eres mi hermano. Luego de muchas reuniones con Milagros Ortiz Bosch, con la alta dirigencia del partido, lo sentaron y le dijeron, antes de que explote esta bomba que va a explotar, te vamos a sacar del Ministerio de Educación. Vamos a nombrar un nuevo ministro. Y a ti te vamos a nombrar ministro sin cartera para protegerte. Entonces, la familia Fulcar, lo que debe explicarle a este pueblo, cómo este hombre malversó durante dos años más de 500 mil millones de pesos en educación. Eso es lo único que necesitamos. No cogemos presión de nadie, Julito. Y tienen la opción de demandar a los medios de comunicación o de mandar, no a los medios de comunicación, a las personas que suplieron la información. Correcto. Que fueron informaciones suplidas públicamente. No fue el que se convirtieron en fuente. Ellos, desde un principio, presentaron la denuncia en contra de Fulcar, ellos en los medios. Ahí hay un abogado reconocidísimo. Y está el otro que se metió en el problema, que fue enfático en eso. Estamos hablando de Ángel Martínez. Correcto. La guinea. Tienen dos gentes que son los que ustedes tienen que buscar. Ahora bien, sustenten todas esas denuncias con pruebas. Y háganle ver, porque eso es lo que decíamos, porque el PRM estaba callado, porque el gobierno estaba callado siendo Fulcar un miembro del Partido Revolucionario Moderno y siendo funcionario del gobierno, y el gobierno estaba callado ante esas declaraciones. Incluso, creo que todavía debe haber una respuesta del partido. Del partido, no, y del senador de la ciudad de Santiago. Presidente del Senado de la República Dominicana. Y tiene que haber una respuesta de José Ignacio Paliza. No solamente la respuesta del señor de la familia Fulcar. Tiene que aparecer ahora dos más que esas dos personas están acusando directamente de supuestamente haber recibido dinero del narcotráfico. Lo que pasa es que Julito dijo, José, que él y su familia han sentido que el PRM le dio la espalda a su hermano. Yo no sé cómo va a ser, pero le da la espalda. Lo dijo el viernes y lo dijo el fin de semana. Pero que si el PRM le hubiese dado la espalda, no lo nombra como ministro sin canteras. Lo deja suelto como hizo con otros que ha cancelado. No fue el partido que lo nombró, fue Luis. Pero está bien. Como amigo de él y lo protegió. Pero el partido, de manera institucional, no ha salido a dar la cara. Ah, pero hay que ver por qué el partido hizo eso. Por Roberto Fulcar. Entonces hay que ver por qué el partido. No ha salido a dar la cara. Pero lo que hay que ver. Lo soltaron en banda. Lo que hay que ver ahora es por qué el Partido Revolucionario Moderno ha hecho eso. Que reitero, han sido de los tres elementos fundamentales que yo he dicho aquí en este programa, o nosotros hemos planteado en este programa, que tienen que dar declaraciones. ¿Tiene que salir el PRM como partido oficial a defender a su gente? Porque no puede ser que Fulcar, que fue el que recogió el dinero de campaña, ahora digan que recibió dinero del narcotráfico, tal como dicen esas dos personas, y el PRM se quede callado. Y que el presidente de la República lo tiene nombrado como ministro, sin cartera, aun cuando lo saca el Ministerio de Educación. Y el gobierno se queda callado a través de su speaker. Y que también se queden callados los supuestos involucrados en el caso, como José Ignacio Paliza y el mismo senador de la ciudad de Santiago, Eduardo Estrella. Con nombre y apellido lo han mencionado. Y han dicho, ¿quiénes les entregaron dinero en sus manos? Que te reitero, eso es un daño que le están haciendo, si eso es mentira. Un daño fuerte, porque usted mezclara gente seria al narcotráfico y al cartel de Sinaloa, como lo ha dicho el abogado Sosa, y como lo ha dicho el Ángel Martínez, oígame, tiene que haber consecuencias con la seriedad y responsabilidad de una gente. No se relaja de esa manera. Por eso nosotros pedíamos a través de este programa que tenían que dar la cara. Y no es solamente Fulcar, Julito Fulcar, y no es solamente decir que vamos a demandar. No, 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 no. Debieron haber salido hoy con el bufete de abogados a dar la cara en la rueda de prensa. Correcto. No es que amagar, amagar, que hay en el cuco. Hoy los abogados están revisando los materiales para proceder a demandar. ¿Y qué van a revisar esos abogados? Eso es público ya. Porque ya, mire, claramente hay que decir que los únicos dos responsables de la difamación en contra del senador de Santiago, Eduardo Estrella, José Ignacio Paliza, y la misma difamación, si hay difamación de Fulcar, son dos personas. Y lo dijeron de manera pública. Fue una entrevista. Que no siquiera fue una fuente. En los medios electrónicos. Señores. Lo dan como un primicia en un programa de televisión. ¿Y el dueño del programa de televisión tiene problemas? No. No, problemas tiene usted que vino y dijo aquí, sin ningún sustento en la mano, una cosa que no va a lograr mantener en el aire. Sí, pero no se lo han desmentido. Solo lo amenazan, que lo van a desmandar. Lo que tienen que hacer es un desmentido, públicamente. Bueno, tal vez apareció. Y con el desmentido, inmediatamente un sometimiento a la justicia, por difamación e injuria, en contra de Roberto Fulcar, de José Ignacio Paliza y de Eduardo Estrella. Vamos a ver qué va a pasar. Lo que decir lo que vamos a hacer es hacerlo. Hacerlo, mire. Están sometidos, están emplazados. Ahora hay que ver que... O se retractan o vamos a la justicia. Hay que ver qué tanto le conviene eso al gobierno, al Partido Revolucionario Moderno PRM, batir ese escándalo en la República Dominicana. Si lo van dando, oígame, van en contra caliches. No, porque si usted me acaba de dar la información, que yo no la había podido ver en el día de hoy, de que educación, no educación, sino el... El ministro mandó, José... A investigarlo. El Ministerio de Educación de la República Dominicana inició el proceso de recuperación de más de 3 mil millones que han sido entregados en avance del 20% a decenas de contratistas desde el 2012. Incluyó los dos años de Roberto Fulcal y que no han cumplido con sus obligaciones. Educación depositó en la Procuraduría pruebas de incumplimientos de contrato por casi mil. Entre esos, los contratos entregados por Roberto Fulcal. Que le caigan arriba a Ángel. No, que está ahí. Al ministro Ángel. Que le caigan encima a los Fulcal. Y ellos le van a caer encima, le tienen miedo. Le tienen miedo. Ese sabe lo que encontró. Ahora lo que el PRM dice, por este hombre ser enemigo en nosotros, es que nada más vive sacando cosas en contra de nosotros, hoy tiene más cosas que sacar ahí. Lo que pasa es que no es un politiquero como Fulcal. Fulcal lo que hizo fue proteger a los que salieron. ¿Buscará Ángel, ministro de Educación de la República Dominicana, los votos que necesita Luis Abinader en el 2024? Y va a recaudar. Va a recaudar dinero para que Luis Abinader pueda ser presidente de este país en el 2024. Ay, que talabaina. Porque ese es el mandado que le están mandando a los funcionarios del gobierno del PRM. Porque dicen que el PLD no pasa, que Fuerza del Pueblo, que ningún otro partido, que el PRM va a bajar en las elecciones. Háganse los amarros que ustedes se quieran hacer. Hagan el amarre que quieran hacer. Oigan, ese señor, ministro de Educación, Lo va a seguir desnudando. Y lo va a seguir haciendo quedar mal. ¿Por qué lo va a seguir haciendo quedar mal? Porque en vez de buscar informaciones para atrás, está buscando informaciones para adelante. Para atrás y para adelante. Y la está tirando así, ¿ves? Porque el hombre no es político, el hombre es un empresario. Y lo mandaron a hacer un trabajo que no está mal. Pero lamentablemente, cuando lleguen las elecciones, en el 2024, hay que ver con quién cuenta el Partido Revolucionario Moderno para ganar esas elecciones. Bueno, vamos a hacer la pausa que corresponde, señor director. Mira, te tengo un escándalo ahorita. De allá para acá. Comunidad Segura, en un libro, en Liceo. Otro. En Tamboril tienen un rebú también con Angiolino. Comunidad Segura. Lobón, no, eso que entregaron. ¿Lobón? La vaina de Lobón. Yo te voy a hacer un cuento. Y es que lo están vendiendo a mil pesos, los de mil quinientos. Y ahí está Juan Bo, que dijo que no dijo, que dijo que Diego, que Angiolino, que él no habló de Angiolino. Un rebú tiene ahí. El caso es que los bonos se están de por medio. Son aliados y no son aliados, pero Lobón no lo dividieron. Y le llegaron a los peledeítas y no le llegaron a los perremenítas. Andar, diablo, el interés. El interés lo dividió. Vámonos a la pausa. Tiemble, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Hacemos pausa. Regresamos en breve. Ahora sí. Si le falta valor. Por favor. Dele para acá. Estamos Timbí y se los regalamos. Hacia arriba. Rebostado. Rebostado.